Hostia tu Que no he venido para acá en verdad Hostia tu Que no me había subido Uff Fue menos mal crack Menos una sub tío, menos una sub Diablo Me acaban de chingar, no es por nada Vale Lo he pillado Ahí Dorado ¿Qué es lo que lleva el Odin? Sí, he trolleado, trolleado, bro ¿Qué lleva el Odin? ¿Julius lleva a Cell? Si, no ¿Qué va a llevar, si no? Cuidado el cupido por aquí Bueno, yo sé Que no creo que se la muestra Claire no tiene dash ya Rodiz está carreando No te vas a ganar subs Es un pero Ciclou, tío Perdón, perdón, perdón Bueno, bueno, nos hemos gastado los dos shells ¿Qué es lo que lleva el Odín, tío? El... El Esther El Vibran Shard ese, le da daño Sí, ¿qué hace? Dale daño Joder, tío Tengo ulti, eh A ver, tío, esa piedra Quillo, este Diego lo enchufa ahora Y sube para otro lado, tío, mía Puto... Matado, tío Pesado, tío Tío, que le pillo, eh Tiene ulti ya ¿Qué me hago, Miguel? ¿Qué le haces, tío? No sé, creo Ah, el Tumor El Tumor Bueno, si te quieres hacer defensa aquí Quizás te enfrentar Tío normal Tío, con el mejunge de ulti, es aquí Aquí puedo morir Con la combi completa Ah, no, que no tiene ulti por subnormal ¿O qué quieres? ¿O qué quieres, mío? ¿Tú moro o qué? Eh, hazte a la capa, yo creo que te va a ver ¿De stats? Con el focus que vas a recibir Sí Y te hace el pleno después Qué rico, qué rico, eso me gusta ¿Quieres que limpies y pusheas tú, Julio? O sea, que... En plan... ¿O qué haces tú? Sí, mojete Se ha ido a comprar aquí Un poquillo loco Cuando te voy a subir la labor, digo... Voy a poke yo Vamos pa' su blue Tengo ulti Casi me limpia el Miguel mejor, porque ya me he hecho O lo que sea, ¿no? Que venía troleadizo, ¿eh? Voy a basir también La verdad es que Chuck está gore, ¿eh? Está... Fresquito Joder, el Agni, ¿tú? Qué pasías, Hazalán, te mola He metido en mi izquierda Puede que esté Lodin ya, ¿no? ¿o qué? Pero... No sé si subíme el 1, tío El 2 es como un hombre, ¿no? No, eso, el 1 o el 3, digo ¿El Kupi? Bastante slow meter Está transformado Está transformado Nadie, ¿no? Pues no, ¿no? Multicubido Ah, me voy a subir el 1 Me intenta maximizar el daño Es que todavía no tengo daño con la... Me voy Con el Kirifu Win ¿Estás bien? Sí Te sigo un truco, ¿no? Estoy impresionando Tienes antiguo diseño del HUD Porque me gusta Y el otro no Ya está Lo que no sé si llevo el buen 1 Llevo el segundo, creo que es Yo creo que... Creo que es como un sol, ¿sabes? Es el... El del... El del verano Ok, muy bien, entonces Creo que nerfearon el de otoño Ah Que es el que reducía a brots Y que era una mierda o algo así, ¿sabes? Que valía más la pena el daño Subluisa a la vez que el nuestro, ¿eh? Me ha subido la ulti, tío 8 damage mitigation, un 70% del diablo Tiene el Acne ahí Y... Se puede cambiar Que va, tío Lo tengo porque... No soy más guay que nadie Porque es ex jugador profesional Claro Sale eso ¿Cuándo ha dicho que sale el blue, Julio? Ay ¡Hostias! Julio, tú Ah, lo ves, que lo hace Ya salió Ay, le voy a dar la copia Hola Me ulti Viene el lightning por aquí Joder... ¿Pero aseguras tu, Pulid? No, tengo uno ¿Qué? ¿Que acaba de pasar? ¿Qué pasó? He tirado uno, tres, dos y me he tepeado El diablo Te abro, te abro, te abro No puedo decirlo, ¿no? Tío, este tío esto pesado, eh ¿Cómo ha podido pasar eso, tío? Te sigo tanqueando, Juan, por si... ¿Me salgo ya? Sí, sí, ahora estoy ya pre-styling A ver... ¿Cómo ha podido pasar eso, tío? Cosa más rara ¿Te ha pasado alguna vez, Julio? El que va a entrar, ¿no? O sea, que metió el uno, tres y después me he tepeado Y no ha sido instant Que ha pasado dos segundos ¿Te has dado al uno, tres y te has tepeado? No, ¿cómo va a pasar eso, picha? ¿Eso lo digo? A ver, tengo que chequearlo Voy a chequearlo, pero vamos Para mí, ¿qué? Ahora has hecho un backfinger y ya, cabrón Tú, ¿qué era? ¿Tumor o el Cronos? Fíjate, ehm... Tengo que verlo Te lo acabo de decir, cuajado Que te haces... El tumor es... La capa es la sustitución del tumor Te haces el Cronos Mira, he tirado el uno aquí He tirado el tres y han pasado dos segundos Y es cuando he tirado el dos Y de repente aparece ahí ¿Sí o qué? ¡Lo voy a ver! A lo mejor no has combinado el uno con el tres Puede ser Pero para mí que... Sí, seguramente haya sido eso Pero me ha parecido que he esperado, tío, no sé ¿Puedo tirar estos revés? No, no, le quitamos todavía Hostia, ¿se han quitado del juego? Pues no se lo ve a nadie ¿El qué? ¿Lo quitaron del juego? Creí que lo habían quitado solo en Jabs Ah bueno, si estamos en Jabs no sale El... ¿Cómo se llama, tío? El... Se me ha olvidado el nombre El que aumenta Attack Speed reduce Attack Speed de los objetivos ¿El Emperors? Emperors No, es que no se puede ver aquí Sí, lo voy a estar dando Jabs, claro Ya, por eso bien ¿Con qué sigue estando, no? Saben sus buffos Por tanto, extremo Va a ser el blog ahora Cuidado del Storm Pero que este Pau ha curado todo, tío Hijo de puta, es verdad Ah, que han pillado el Meteorito, ¿no? ¿Para qué tener cuidado con eso? Seguí zaneando al... Voy a comprar otro lado ahora ¡Chau! Ahora, este Pau! ¡Chau! ¡Chau! Sigo tanqueando aún habiendo salido Me encanta Vale Hacemos esto El 12 hay muy gracias No sé, ¿qué te dijeron? Claro, pero eso es por una tontería de una duel No, pero te dijeron otro día algo Se me ha olvidado, la verdad Creo, no sé si hacerme la básica, el check ¿Me da ahora el diviner? Nada, me lo voy a hacer a daño Y me había pillado Riffik, ¿eh? Eh... Sí, joder No, el desert No he pillado Shell, tío Bueno Tampoco está mal ¿Otra vez, tío? La gente... A ver... A ver, claro, claro Estamos partiendo el lomo La gente no quiere jugar para el late, tío Odín, Agni y Cupido Y no juegan para el late, tío Vamos a verlo Otra vez, traje abajo Y no juegan para el late, tío Otra vez, la gente no quiere jugar para el late, tío Tío Otra vez, la gente no quiere jugar para el late, tío Gracias por ver el video.